La gente del campo sigue trabajando a pesar de la circunstancia en la que estamos viviendo con esta epidemia. Estamos trabajando para poder tener los cultivos, los alimentos para todo el país, pero también le pedimos que por favor colaboren con esta cuarentena, que no se propague más este virus, porque no puede llegar al campo, que somos los que trabajamos y cultivamos para poder llevar la comida a los colombianos. A través del periódico delcampesino.com les invitamos a que cuiden los campesinos y campesinas de todo el país. ¡Gracias!